¿Qué es XAML? Como podemos ver aquí en esta información, XAML es un lenguaje de marcado de aplicaciones extensible. En inglés podemos ver también su definición, Extensible Application Markup Language, XAML. Y es un lenguaje declarativo. Veamos un ejemplo de XAML aquí con Visual Studio. Vamos a crear aquí un proyecto. Windows Phone Application. Vamos a ponerle aquí Demo XAML. Voy a seleccionar aquí la plataforma. Como podemos ver aquí, tenemos por un lado nuestra interfaz de usuario, aquí en modo gráfico, y aquí tenemos por otro lado el código XAML. Entonces, aquí por ejemplo, voy a ver todo esto de código XAML, que es lo que marca o genera nuestra interfaz de usuario. Cada elemento XAML es una declaración de un objeto. XAML es una forma declarativa de describir una interfaz de usuario, utilizando XAML. De hecho, todo lo que vemos en la página se describe en el XAML que se crea para describir la página de interfaz de usuario. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a poner aquí a modo diseño y del toolbox, vamos a poner, por ejemplo, que nosotros agregamos aquí un botón, o agregamos, por ejemplo, aquí algún otro control, este text block, por ejemplo, agregamos este text block. Entonces, todo esto aquí, lo que nosotros estamos viendo, es la representación gráfica del código XAML. Internamente, bueno, sin que nosotros nos demos cuenta, se está generando el código XAML correspondiente, que nosotros podemos ver aquí en esta parte. Entonces, aquí tenemos nuestro text block, que acabamos de agregar. Este tiene su representación XAML, aquí tenemos, y aquí tenemos este botón. Entonces, prácticamente, entonces, cuando arrastramos un control del cuadro de herramientas y lo colocamos en la superficie de diseño de la página, Visual Studio nos proporciona el XAML para el control en la página. Los elementos XAML tienen su equivalente en objetos en el espacio de nombre System Windows Control. Por ejemplo, este es un System Windows Control Text Block. Este es un System Windows Control Text Box. Y este es un System Windows Control Button. Este, por ejemplo, es un System Windows Control Grid. Realmente, la familia XAML de clases es muy rica y muy compleja. Todos los elementos XAML se heredan de Framework Element, que define las propiedades y eventos que poseen todos los objetos XAML. Hay otras clases, que son las clases base común, para otros, como el Button Base, que es la clase base para controles Button o Radio Button. Podemos incluso nosotros crear objetos de control personalizado que hereden de una de las clases existentes en la jerarquía de clases XAML. Pero esto es trabajo muy especializado y no es algo que la mayoría de los desarrolladores de aplicaciones de XAML tengan que realizar diariamente. Podemos, nosotros también aquí, bueno, vamos a ver, podemos acceder a esta ventana, Document Online. Y también aquí en esta ventana podemos ver cada uno de los controles que componen nuestra interfaz. Aquí tenemos el Type Panel. Aquí podemos ver cada uno de los elementos que componen a este Stack Panel. Aquí tenemos otro Content Panel, aquí su TextBlock, TextBlocks y aquí tenemos el botón. Entonces, esta herramienta también, Document Online, nos permite a nosotros navegar aquí por la jerarquía de controles de nuestra interfaz de usuario. Aquí vamos a modo diseño, por ejemplo. Vamos a Document Online y lo mismo. Como aquí podemos ver, seleccionar cada uno de los controles directamente para un acceso más rápido. Cada uno de estos elementos contiene también propiedades que definen cómo va a aparecer en la pantalla. Esto se incluye, por ejemplo, en la posición. Vamos a poner aquí, nosotros podemos decirle que se vaya más hacia el centro. Y entonces, aquí vamos a ver, vamos a ver de esta forma. Vamos a seleccionar aquí nuestro control. Si nosotros nos movemos, aquí por ejemplo vemos cómo se mueven estos valores, igual de la altura. Podemos aquí modificar. Actualmente vemos cómo tenemos 72. Ahora ya tenemos 124. Entonces, realmente todo esto que nosotros podemos hacer de forma gráfica, también es equivalente a hacer aquí directamente con código SAML, modificar sus propiedades. Entonces, esto es parte muy importante. Nosotros aquí tenemos código SAML. Este código SAML lo podemos hacer directamente aquí o podemos hacerlo a través de nuestra ventana de diseño. Gracias. 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 Gracias.